8 y 41 de la mañana, seguimos en desayunos informales y bueno, desde ese 13 de marzo, el día en que se decretó la emergencia sanitaria, mucho cambió para nuestro país, algunas perillas que se fueron abriendo, pero uno de los sectores más golpeados es el del turismo y también lo que implica las agencias de viaje, turismo interno y sobre todo el turismo de los que vienen de afuera, los uruguayos que quieren salir. Y ahora tenemos por primera vez en estos casi cuatro meses, el gobierno aprobó la semana pasada este protocolo nacional para la reactivación de esta actividad. La primera etapa comprende establecimientos gastronómicos y hoteleros y vamos a ver bien con detalle de qué se trata y cuáles son las perspectivas para este año con el Ministro de Turismo Germán Cardoso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar por acá. Bien, bueno, meses difíciles me imagino. Bueno, obviamente que complicados, creo que no estaba en el programa de gobierno de ningún partido político, del hecho de tener que hacer frente a una crisis de estas características, de esta naturaleza, obviamente nosotros llegamos al Ministerio de Turismo con la mochila llena de proyectos y ilusiones como le pasa a cualquier persona que asume un nuevo desafío y repentinamente, una semana después, hubo que cambiar y adaptarnos a esta nueva realidad donde el orden de los proyectos, por más que sea la importancia que tuvieran, quedaron en un segundo plano relegados para darle paso a la urgencia y la urgencia es atender la pandemia, atender al sector turístico que se ha visto en una primera línea de impacto severamente dañado por lo que tú decías, el hecho de haber tenido que tomar medidas cerrando fronteras, cerrando aeropuertos, cerrando puertos, obviamente esto ha resentido notablemente la actividad turística. Bien, bueno, y ahora con este protocolo, ¿cómo han reaccionado los sectores que están involucrados? ¿Cuánto se puede llevar, si realmente todo puede abrir? Bueno, nosotros hemos venido trabajando durante todo este tiempo con la Cámara Uruguaya de Turismo, que es donde están representadas las principales agremiaciones vinculadas al sector, justamente preparándonos para cuando se pudiera dar momento a la reapertura. El país ha manejado de manera notable el tema de la crisis de la emergencia sanitaria. Hoy tenemos un prestigio bien ganado en el mundo, reconocido tanto en la región como en el resto de los continentes. Y eso hace a que, estando muy atentos, porque Uruguay es un punto verde en la región, como así lo ha destacado la Unión Europea, ¿no es cierto? O sea, en todo un continente que está teñido de rojo, Uruguay es un punto verde por los pocos casos de contagios activos que tenemos. Esto no nos debe distraer, debemos de seguir la situación con mucha atención, muy atentos, pero sí la economía tiene que ponerse en marcha. Nosotros detectamos que había ansiedades naturales en el sector. Muchísimos comercios, hoteles, restaurantes, comercios vinculados al sector estaban elaborando sus propios protocolos. Todos con la mejor intención, porque todos persiguen un objetivo. El objetivo es darle tranquilidad y certeza al usuario, al cliente, para que vuelva a confiar, para que se acerque, para que comience a reactivarse la actividad. Y también porque asumo que debe ser desesperante estar tanto tiempo sin hacer nada. Por supuesto que sí. Y elaborar un protocolo es quizás tomar la iniciativa. Más de 100 días con caja cero es una situación que a cualquier ser humano obviamente le genera una ansiedad desmedida. En ese sentido convocamos al Ministerio de Salud Pública, convocamos a la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, el Ministerio de Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo, los gastronómicos, los hoteleros y el grupo de científicos, avalado por el grupo de científicos que trabaja asesorando al Poder Ejecutivo. Allí se elaboró este protocolo único para gastronomía y hotelería, que estaba siendo muy esperado por una parte muy importante de los operadores turísticos, pero también por miles de trabajadores que hoy están en el seguro de paro o están sin actividad y evidentemente están también dependiendo de lo que sea esta reactivación. En un primer paso hemos dado inicio a la fase de reactivación del turismo interno, tomando todas las precauciones protocolares, o sea, garantizándole de la mayor manera posible a los usuarios y a los trabajadores que hemos tomado todas las medidas previsibles para intentar que no se contagien. Eso creo que es lo que ordena y articula este protocolo para dar inicio a lo que es dar el impulso a la actividad turística interna, que es la primera fase porque es la que depende de nosotros mismos. Ya ir pensando en la fase siguiente, como es paralelamente que le hemos dado un impulso importante al turismo de inversiones, a los proyectos que venían en ejecución y hemos conformado un equipo de trabajo para realizar dos llamados a interés de expresión internacional, uno en Atlántida con Hotel Casino y Puerto Deportivo, otro en el departamento de Rocha, en la costa del departamento de Rocha con Casino Privado y Hotel Cinco Estrellas, eso le venimos dando forma a la redacción jurídica para la presentación de los intereses y después llegaremos a la tercera fase en septiembre, que ahí sí, evidentemente, ya con un panorama más claro de la realidad de la región. Hoy tenemos una región muy complicada, Argentina y Brasil son nuestros dos principales clientes en materia de turismo, están con una situación bien complicada los dos, en base a lo que ha sido la base de la pandemia. Cuando miramos Europa, lo que ha pasado en Italia, en España, cuando se disparó el virus y creció de manera vertiginosa la curva, esto duró 60, 65 días hasta que la pudieron lograr estabilizar y comenzar a bajar. Bueno, estamos atentos a toda esta situación, analizándola todo el tiempo, porque esto es muy cambiante, pero tenemos la expectativa que fines de agosto, septiembre, poder tener una región más estabilizada y ahí poder, en base a cómo se encuentran en Argentina y Brasil, planificar nuestra temporada de sol y plan. Ojalá, pero, no, una cosita, pero Italia y España, cuando vieron que se les fue madre y hubo un momento que se cerraron y realmente se hicieron una cuarentena muy estricta y dio resultados, lograron que la cosa bajara. Brasil no lo ha hecho nunca. Brasil no lo ha hecho, es un dato de la realidad. Argentina está tomando medidas. Argentina lo ha tratado de hacer o está tratando de hacer. Sí, eso también en algún punto es una cuestión que genera incertidumbre, porque le quería agregar el planteo que hace el presidente de la OMS, es que la pandemia en el mundo se está acelerando ahora. ¿Dónde se está acelerando más? En América Latina. Y el temor también es que Argentina se ha mantenido como está, con las medidas de restricción que ha tomado. El día que levante las medidas de restricción, ¿qué puede pasar en Argentina? Sí, en Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Porque el resto de Argentina está mejor. Sí, en Buenos Aires. Bueno, bueno, eso es lo que tenemos al lado. Y es el principal cliente, supongo, también. Es donde está la mayor concentración de población. Sí, sí, y turistas potenciales también. Aunque vienen de provincias, por una cuestión demográfica, Buenos Aires debe tener una incidencia mucho mayor en los turistas que vienen. Por supuesto que sí, estamos expectantes. Y bueno, la temporada de sol y playa la planificaremos en base a cómo esté la región. Obviamente, en lo que respecta al turismo extra-región, nosotros estamos analizando permanentemente la situación. Estamos en contacto con varias aerolíneas que manifiestan la voluntad de reconectar con Uruguay, de venir... Bueno, de hecho, recién señalábamos el pronunciamiento de la Unión Europea. Eso para nosotros es muy importante. No solamente en lo inmediato que los países de la Unión Europea, con el único país que quieran restablecer conectividad, sea con Uruguay, sino que creo que abre oportunidades ciertas. Es una potencialidad y un reconocimiento que estamos teniendo como país que creo que la gente va a querer venir a Uruguay. Hoy, somos un punto de referencia en el mundo hoy y ni que ahora en la región, cuando podamos abrir o cuando nuestros vecinos tengan una situación de estabilidad, creo que tenemos una enorme posibilidad y potencial de crecimiento en materia de turismo. Porque los argentinos a dónde van a querer ir, van a querer ir a Miami, van a querer ir a la Florida, van a querer ir a Europa o van a querer venir a Uruguay, que estamos aquí al lado, que tenemos la misma cultura, la cercanía territorial y por sobre todas las cosas, somos garantía de que hemos hecho las cosas muy bien y estamos sanos. Y eso creo que es un diferenciador importante. Carlos, vuelvo a la fase número uno porque señalábamos que hay como acuerdo de una de las partes que es los que ofrecen los servicios. ¿Qué incentivos están pensados para los uruguayos que desean hacer turismo interno? Se hablaba de exoneración del IVA. ¿Cómo se va a impulsar, digamos? ¿Cómo se va a invitar a los uruguayos a salir de sus casas? Estamos permanentemente en contacto con el equipo económico haciéndole propuestas porque es nuestro principal desvelo, la reactivación del sector turístico. En un primer orden de cosas, la situación se ha priorizado en el sostenimiento de las fuentes de trabajo, la extensión de los seguros de paro de aquellos trabajadores que lo habían agotado cada 30 días de manera automática. Hemos actuado e incidido con el Ministerio de Industria a través de la UTE. Hay alguna propuesta que podremos estar anunciando tal vez en el transcurso de esta semana en lo que significan los cargos de la tarifa comercial de OSE, la potencia de UTE, la transferencia a su vez del 70% del pago de las tarifas de UTE al sector turístico para el año que viene en cuotas. El incentivo descontando de aportes patronales a todos los comerciantes que tomen un nuevo trabajador hasta noviembre de este año, exonerándolo de 5.000 pesos en los aportes, ya sea un trabajador que venga del seguro de paro o de la informalidad que lo incorpora en la formalidad. Por 3 meses. Exactamente. Ahí es una muy fuerte apuesta y un esfuerzo significativo que el gobierno está haciendo con el objetivo de sostener al sector turístico y fundamentalmente tratar de ponerle espalda al más pequeño, que es el que la está pasando peor y el que tiene mayor riesgo en todo este tránsito de los días que venimos de pandemia, que ha estado sin actividad. En base a eso se están realizando las evaluaciones y también no descartamos porque le seguimos planteando permanentemente al equipo económico generar herramientas de incentivo para que el uruguayo, para que la familia uruguaya se decida hacer turismo interno, se traslade y tenga algún tipo de beneficio fiscal también. Y en lo que hace a... Más allá de lo que son los incentivos para la reactivación, que es lo más importante para que efectivamente ocurra que el sector vuelve a ponerse en marcha, efectivamente hay buena parte del sector a la que le va a llevar un tiempo, a lo mejor si las cosas van bien le lleva hasta el verano. Por supuesto. Ahí... ¿Se pueden extender seguros de paro? ¿Se está analizando esa posibilidad? Sí, la extensión del seguro de paro es una posibilidad que le hemos conversado con el Ministro Mieres y de hecho así se ha dado. Hay muchos sectores, por la realidad que les toca vivir, que ya tenían agotado su seguro de paro. Ejemplo, el decreto de emergencia sanitaria se aplica a partir del 13 de marzo. En el corredor termal, Paisandús-Alto, esta tiene la misma consecuencia que hubiese sido en la costa sur del país de diciembre a marzo. ¿Por qué? Porque la temporada alta de termas comienza en semana de turismo y finaliza en semana de septiembre. Entonces, toda esta situación de inactividad la está golpeando en la temporada alta de termas. Nadie preveía esto y muchos seguros de paro de estos establecimientos se habían agotado en los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces, allí tuvimos que ir directamente a la renovación y hacer los ajustes necesarios para que pudieran tener el alcance de la cobertura. Y así se va a seguir haciendo, ya es una decisión tomada cada 30 días en la medida de que la situación lo amerite. Es una decisión que está absolutamente tomada. Y la otra parte de la pregunta que me hacías es la puesta a disposición de los comerciantes del acceso a crédito blando y de manera más competitiva, de una manera fuera de lo común, a través del Banco de la República. Ya se pusieron varios créditos disponibles el mes pasado y hemos conversado el día viernes junto al equipo económico, lo estamos haciendo con el Banco de la República, el acceso al crédito SIGA, que es para las pymes, extenderlo hacia el mediano comerciante también como manera de tener acceso al crédito y de inyectar capital en estos momentos que no hay recaudación y que no hay caja. Sí, perdón, hablábamos de las termas y vimos muchas imágenes. ¿Cuándo debe ser la reapertura de las termas? Bueno, termas tiene su protocolo particular. En este momento lo tiene estudio el grupo de científicos que asesora al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos la expectativa de que en los próximos días, seguramente la semana próxima, podamos estar habilitando termas con todo lo que ello implica, naturalmente, de la aplicación del protocolo, generar garantías, pero poder tener termas para el mes de julio, porque tenemos también, a partir de que hemos estado conversando con el presidente de Codicen, la posibilidad que se estará tomando la decisión esta semana de tener en la segunda quincena de julio y una semana de vacaciones. No, me estaba poniendo un poco en el lugar del banquero que recibe a la empresa de turismo, a la agencia turística que necesita un préstamo para atravesar esta situación. Y una de las cosas que ha dicho el presidente del Banco de República, pero lo han dicho también los presidentes de bancos privados, y es la lógica del banquero, es nosotros estamos para apoyar a las empresas, a las empresas que tengan una vida después del COVID-19. Y la duda del sector turístico trasciende al COVID, porque uno mira a Argentina y la duda también es económica, y ahí tenemos un gran cliente. ¿Cómo están observando eso que también, digo, hoy debe ser algo a pensar más allá de que hay que solucionar la estrategia sanitaria, la estrategia económica para competir en esta nueva región? Por supuesto, nosotros tenemos, a ver, si la situación se logrará estabilizar en septiembre con lo que es la región, esperamos tener una temporada parecida a lo que fue el año pasado. Esa es la expectativa de acuerdo a las circunstancias de cómo se vienen dando. Argentina está en una situación de complejidad igual que el año pasado. Brasil, una situación distinta, pero bueno, todo es muy variable y es difícil hacer futurología en estas circunstancias. De cualquier modo, la apuesta del gobierno es a fortalecer y sostener el sector turístico y hacer el máximo de los esfuerzos por respaldar fundamentalmente a los pequeños y medianos comerciantes. Y si no es septiembre, ¿hay plan B? Y bueno, ahí obviamente vamos a tener que evaluar cómo estamos con la conectividad con el resto del mundo, restableciendo esa conectividad que hoy ya la estamos analizando punto sano a punto sano. España ha abierto sus fronteras. Conversábamos con el embajador de Portugal la semana pasada, Portugal a partir del 1 de julio también abre sus fronteras. Eso nos permite ir evaluando cómo se produce el comportamiento de la curva del virus, si lo logran seguir achicando, si hay rebrotes, si no hay rebrotes, para en base a eso ir tomando nuestras propias decisiones. Hoy hay una decisión tomada de restablecer conectividad, aplicando protocolos estrictos y trabajando junto a la Organización Mundial del Turismo, en lo que es la instrumentación para Uruguay, que sería un plan de experiencia piloto con identificación de pasajeros trabajando con herramientas tecnológicas que están en la vanguardia, que con 72 horas nos permitiría saber quiénes van a venir al país, cuál es su estado sanitario, por dónde han transitado. Un turismo global, digamos, entre países que tengan la epidemia en determinados niveles de control. Exactamente. Y en esa línea, Ministro... Es interesante por sumarse a eso. ¿Y qué es lo que tiene Uruguay para ofrecer dentro de esa cartera? Porque de alguna manera, a nivel internacional, usted lo sabrá más que yo, de alguna manera el turismo se está girando, o por lo menos en Europa se está volviendo más seductor esto de lo que se llama el turismo no invasivo, el turismo lento, y que Uruguay tiene una oportunidad en ese sentido por el contexto natural en el que estamos y la cantidad de personas que somos y otro montón de cosas. Sin embargo, los proyectos que usted anunciaba recién de reactivación de turismo o de inversiones, apunta más a eso de meter 10.000 personas adentro de un hotel, o quizás menos, o en un casino. Oye, 10.000 es muy difícil. Bueno, pienso en los grandes complejos que hay en México, o en las costas del Caribe, donde se aglomeran muchísimas personas adentro de un mismo hotel. Sin embargo, la pandemia propone, o tiene como... Yo hice referencia a la fase 2. Hablé de fase 1, fase 2 y fase 3. Sí. El turismo de inversiones es la fase 2, pero no es la única. Obviamente que el país tiene enormes... Pero se está pensando en un turismo no invasivo en el paso de la pandemia. Pero por supuesto que sí, ya estamos trabajando. El Uruguay tiene lugares maravillosos en el interior profundo. Quebrada de los Cuervos, Valle Lunarejo, Laureles, los bosques del Kiwai. Es decir, creemos que va a haber un cambio cultural en las corrientes turísticas. Eso está dado a partir de la realidad que nos impone la pandemia. Y va a haber una revalorización de los recursos naturales, del medio ambiente, del ecoturismo, del agroturismo. O sea, el turismo deportivo, los ríos, el campamento. Sí. El ir... Los pequeños hoteles, pequeños establecimientos. Los hoteles de campo. Exacto. Yo creo que van a tener una enorme oportunidad, pero de empezar a funcionar ahora, con el turismo interno y también con el turismo extranjero. Son datos que tenemos y estamos cotejando. Es lo que la gente quiere hacer. Hay una muy fuerte determinación, tanto de uruguayos como de extranjeros. El otro día accedíamos a un estudio que se realizó en la Argentina. El 70% de las personas que en Argentina están haciendo cuarentena, declara la voluntad o la determinación de viajar en los próximos meses cuanto antes pueda hacerlo. Paralelamente con ello, casi el 60% dice sentir cierta incertidumbre por tener miedo al contagio. Para eso los protocolos. Para eso yo creo que es muy importante la elaboración de los protocolos. porque es justamente una manera de darle certeza, confianza y credibilidad tanto al usuario como al trabajador. Le cambio el panorama porque se nos va el tiempo y le hago una pregunta política. Cuando empezó dijo, lo que me parece que todos los ministros tienen que haber sentido, tenía un plan, un desafío, unas ganas de empezar una tarea y vino la pandemia y cambió radicalmente todo. Y hasta ahora no ha vuelto a la normalidad. Los proyectos, los sueños y los planes están intactos. Sí, obvio. Y estamos ansiosos de poderlos llevar adelante. Exactamente, me imagino. Entonces, bueno, eso fue para todos los ministros, estoy seguro. Y usted es uno de los ministros del Partido Colorado. ¿Qué sintió cuando se enteró que Talvi quería dejar su ministerio en estas circunstancias? Bueno, la verdad es una situación personalísima y una decisión que toma él. Yo estoy absolutamente comprometido, hablo por mí y por el ministerio que me toca conducir. Estoy absolutamente comprometido con el gobierno de coalición, con el proyecto político que el Uruguay quiso poner a andar a partir del primero de marzo. Y mi principal desvelo es hacer la mejor de las gestiones para sacar el país adelante. Tratar de sortear la pandemia lo antes posible para poder aplicar esos planes y esos proyectos de desarrollo turístico del país que creo que tenemos una enorme oportunidad. Ante la pregunta de Leo, esa respuesta parece implicar que quien no actúe de esa manera no. No. Porque Leo preguntó por... Yo respondo, es que Talvi tiene que contestar por él, no voy a contestar yo por Talvi. Yo respondo, ¿qué sintió usted? ¿Cómo? ¿Qué sintió usted? ¿Cuándo se enteró de la noticia? Bueno, obviamente me llamó la atención, no era algo que lo esperaba, sinceramente. Pero de ahí en más, sobre los planes y proyecciones que tiene cada individuo en la vida política, cada cual es responsable de lo que le toca y lo asume en esos términos. Bien. Bien, va a venir a lo arovillar en unos minutos nada más, candidato a la Intendencia de Montego por el Frente Amplio. Lo que propuso fue que la Copa Libertadores se jugara acá en Uruguay porque tiene una gran hotelería de gran nivel y una cantidad de situaciones más. ¿Estaría de acuerdo? ¿Me interesa la idea? Bueno, a ver, obviamente el fútbol es un deporte que mueve multitudes, pasiones, no solamente presenciales, sino que evidentemente hay todo un mundo en torno al fútbol económico que mueve divisas, que genera actividad, que cuanto antes podamos tener actividad futbolística, mucho mejor. Me parece una idea innovadora. Nosotros hemos estado trabajando con el rugby, también existe la posibilidad por cómo se ha venido dando el detenimiento del calendario de actividades en toda la región y en el mundo, de que pueda haber un sudamericano de rugby. Hay también consultas por alguna actividad importante hípica a nivel mundial. Son todas situaciones que estamos evaluando y no descartamos tomando los protocolos y las previsiones para que la gente esté cuidada de poderla llevar adelante. Bien. ¿Había voluntad de abrir una oficina regional en Punta del Este? ¿Se sigue con esa idea? No solamente en Punta del Este, es lo que ha trascendido. Nosotros tenemos un concepto de regionalizar el país, de trabajar el turismo por regiones, porque entendemos que la sintonía que debe tener ese trabajo tiene que tener un paralelismo entre la geografía, la topografía del lugar y la cultura. Entonces, evidentemente San José, Colonia, Flores pueden tener una geografía parecida, pero también hábitos culturales muy parecidos. Rivera-Artigas no es lo mismo que Colonia-Río Negro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos la decisión tomada de trabajar el país desde el punto de vista turístico por regiones. Obviamente la región este está centralizada en el departamento de Maldonado, pero a partir de esta experiencia, de esta oficina que ya existe y funciona, solamente que había tenido otros roles en otros tiempos y hoy está acotada una mínima expresión de un centro de información turística, pero allí uno pasa y ve y dice, oficina del Ministerio de Turismo Regional Este, bueno, nosotros queremos irle dando un fuerte impulso descentralizador, pero tanto a la Regional Este como a la Norte, como a la Centro, es decir, ir por los diferentes lugares del país, dándole una descentralización al funcionamiento de la actividad turística en lo que tiene que ver a coordinación de política de desarrollo turística en el territorio con los directores de turismo de las Intendencias y también acercarles el Ministerio de Turismo a los operadores. En los departamentos de Maldonado y Rocha hay cientos, más de un par de miles de operadores turísticos que para hacer cualquier trámite desde la renovación de un aval o una autorización, tienen que venir al Ministerio de Turismo a Montevideo. Bueno, la idea es que estas oficinas descentralizadas regionales empiecen a trabajar para las regiones y también se transformen en centros de atención a los operadores en todo lo que tiene que ver con la tramitación de asuntos administrativos. ¿El miedo del evidente puede ser que se multiplique la burocracia en función de multiplicar? No, 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 es con... No, al contrario. O sea, hay divisiones de turismo departamentales. Es significar la burocracia, porque hoy la burocracia implica que tengan que venir al Ministerio de Turismo a Montevideo. Esto es acercarle todo el andamiaje administrativo lo más cerca posible de los establecimientos. ¿Se va a hacer con los funcionarios que ya están? Se va a hacer con los funcionarios que el Ministerio tiene, no va a haber ingresos de personal. Germán Cardoso, muchísimas gracias por acompañarnos a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora...